Porque curiosamente Cecilia Boloco dentro de su historia todas sus relaciones públicas de pareja, porque hay algunas relaciones que no trascendieron como la que tuvo con Benjamin Vicuña todas las relaciones públicas de ella ¿Cómo? ¿Cómo? Para vos no decís eso así No sabía ¿En qué año pasó? Vicuña no dejó ti telecomendio a esa, ¿eh? En los años 2000, una información que maneja gran parte de la prensa chilena es que en una gira de Teletón, Teletón es una campaña que se hace en el país Un ser para los chicos Hubo un romance, un romance de una noche o de un par de noches entre Cecilia Boloco y Benjamín Vicuña Es una bomba lo que está diciendo Antes de Menem No, el graduado era chiquito Pero curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con figuras de poder estas relaciones que no se vinculan con figuras que tengan un peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican Es por eso que siempre queda la duda En Chile no le dan mayor difusión A mí me decían que la prensa chilena es cuidadosa y a Cecilia Y conservadora Qué bueno que lo hayas dicho vos Sí, pero está destacando algo Que él dice que estas cosas, los que no tienen poder no se habla pero sí de la gente, en este caso, los vínculos políticos A Cecilia la cuidan como si fuera la reina todavía Cecilia siempre busca que se haga público cuando hay una relación con una figura de poder Por ejemplo, el matrimonio que tiene ahora con Pepo Daire es un empresario importante en Chile Cuando se vincula con Carlos Menem, posterior a esta entrevista a Nani Yaco Ella previamente había tenido un romance con Alberto Fujimori Sí, la foto, eso sí se trascendió una foto Entonces siempre ella buscó que se haga conocida las relaciones que eran con figuras importantes Y lo que Chile no le perdona hasta el día de hoy porque Cecilia es una mujer amada y odiada por los chilenos Ah, sí Es cuando ella obtiene el cetro de Miss Universo Ella desecha al novio que tenía en aquel momento que era de clase media Ah, mi amor Pero que es una revista, la boloco La estás pintando como la malvada Pero es que lo es, lo es, claramente lo es Y partamos de la base también que todas las relaciones que tiene justamente son con figuras importantes en desmedro incluso de los sectores más desprotegidos de Chile Es conocido que cuando ella obtiene el cetro de Miss Universo y llega a Chile Ella se manifiesta contraria a las protestas estudiantiles del momento Sí Cuando estábamos con un Chile en dictadura Claro, sí, sí No, y aparte dijo al novio, al pobretón, ¿qué decís? Y si lo flotó Al pobretón no quería decirlo No, mi amor Claro Si vos, claro, dijo no Miss Universo, claro Ahora con el cetro Te llamarás Cristal Yo le llamo Cacenini Son un poco mejor Son un poco fuerte Año 2000 Claro, ella en el contexto de una gira teletón La gira teletón es una figura bastante particular Porque normalmente lo que pasa en teletón se queda en teletón Me encanta Porque son jornadas largas Me encanta Porque son jornadas largas Todos contra todos en realidad Son para los chicos que hacen un teletón Acá con un teletón argentino No, en el sol para los chicos una locura No pasaba nada Más que punta plata para ayudarla Mica, Biciconte y Cubero se conocieron ahí En un sol para los chicos Porque el teletón es como Son muchas solas El teletón es una campaña solidaria televisiva De 27 horas Pero previo a eso Es más largo que usted Previo a eso se hace una gira por gran parte de Chile Donde se detienen en algunas ciudades Algunas ciudades que te invitan al romance Algunas ciudades que te entusiasman por la noche Acá los famosos no los sacás Y no hay plata de Buenos Aires Ni de por qué No, pero no sabía yo Yo pensé que Claro Claro, por eso pregunté Hay una gira previa Hay una gira para entusiasmar a la gente Para que entregue plata Y van los artistas por gran parte del país Igual contame una cosa Porque dijiste algo interesante Que tiene que ver con la entrevista Que le hizo Cecilia a Carlos en Anillaco Que a partir Ella se enamoró perdidamente de él En esa entrevista Con él Es que claro Hay varios elementos que se dan para el amor De partida A Cecilia le gustan Las personas que son poderosas Las personas que tienen una imagen Que la puede también ayudar A seguir ascendiendo ¿Y vos crees, Mario? Te pregunto de tu experiencia Que, digo Carlos también La habría utilizado a ella Porque, digo Tenía una candidatura a presidente O estaba iniciando la candidatura Había un montón de cosas Que, digo, mutuamente Se servían En ese momento Una nueva primera dama Ocupar ese lugar ¿Vos crees que ella quería ser Primera dama de Argentina? Pero claramente No olvidemos ¿Ese fue su objetivo? La fotografía De la revista para ti Te indicaba eso Sí O sea, su aspiración Era ser primera dama Además Que la figura de Carlos Menem Hasta el día de hoy Es muy bien recordada en Chile ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el gobierno De Carlos Menem Fue cuando se compone La relación con Chile Que en ese momento Estaba Eduardo Freire A cargo del país Y estábamos con un momento Fragmentado De ambas sociedades Y se logra componer Y nos reencantamos Con la Argentina En ese momento Y claro Nosotros veníamos Claro A Malvinas Venía, claro A sucede Digo, fueron heridas Fue bastante fuerte Para nosotros Como sociedad Y claro Carlito Que era como encantador Y son ese momento De embajador Hay una actriz argentina Radicada en Chile Que es Cristina Tocco Que se encargó De ser una muy buena embajadora Porque comentó su romance Con Carlos Menem también Y hablaba maravillas Cristina Tocco Esa fue en los 80 Chile Ella había tenido un romance Con Carlos Menem Antes de ser la figura política Ella se encargó De hacer una muy buena campaña Porque Cristina Tocco En Chile es muy querida Ah, mirá vos Yo creo que Voloco se enamoró De Carlos Menem Digo, yo que los vi Varias veces juntos Ella no le podía seguir El training De verdad De verdad Lo digo Porque el día del casamiento Para mí ¿Por qué no le daba beso En el casamiento Si estabas tan enamorada Estás maquillada No, claro Ella lo miraba con un amor Y hacía un calor Pero un amor Pero sin beso Te quiero mucho Pero sin beso Te digo porque nosotros Nos cubrimos eso Son muy soñadoras, Karina No, no soy soñadora Honestamente, yo dije culto Lo vimos todos Lo trataba como un abuelito Que le daba de comer en la boca A la abuela Eso es amor también Han visto las fotografías Las fotografías De Cecilia Voló Con ese matrimonio Parece una bioconda Con estreñimiento Porque la sonrisa No se le ve No se le ve contenta